Actualmente hay 2.700.000 derechohabientes en el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOBISTE, que pueden solicitar su crédito, mientras que hay un grupo de 908.000 que ya tienen uno. El vocal ejecutivo del FOBISTE, César Buenrostro, explicó que este fondo se constituye con el 5% que aporta el gobierno para la vivienda. Actualmente la cartera vencida es del 13%. Tenemos alrededor de un 13%, que es la gente que está, como decía, fuera del sector que ya no trabaja el gobierno. Esa es principalmente nuestra cartera vencida más delicada, porque de este 13% no está pagando nada, entonces ellos son los más delicados. Porque algunos otros que tienen a lo mejor alguna deuda, al estar ellos todavía activos, es más fácil hacerles una reestructura. El año pasado hubo un repunte de inflación y subieron los precios. Por ejemplo, el acero es un producto que sube y baja de manera constante. ¿Y se encareció? Sí se encareció. Nosotros hemos buscado incrementar el importe del monto que damos nosotros para los créditos, para tratar de ir un poco aparejados. De repente dice alguien, bueno, pues sí, yo tengo derecho en base a mi nivel salarial a que me presten 400.000 pesos. Pues los 400.000 pesos no me alcanzan para la vivienda que yo quiero. Entonces sí estamos conscientes de esto. Estamos tratando de apoyar, dando montos un poco más altos para que la gente pueda acceder a la vivienda. El precio de las viviendas ha tenido crecimientos importantes, por lo cual ha habido pláticas con los desarrolladores. En el momento de la pandemia pararon mucho sus desarrollos. Entonces al reactivar ahora no hay el inventario de viviendas que se requieren. ¿Cuál será, digamos, el déficit o la necesidad de viviendas? Pues yo creo que el déficit debe de andar a lo mejor como en un 35, 40% más o menos. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.